si tú estás viendo este vídeo es porque está metido en soy de barrio puntocom soy de barrio puntocom 829.0006.net me encanta mira tírame la mordita bomba qué rico que es abrió qué rico qué rico qué rico ay señores la gente los muchachos urbanos los que me van a me agarrar en la calle me van a levantar el lápiz te van a desplomar no jamás el kata el kate estuvo el kate estuvo tocando en carnaval allá en la vega que pasa ayer conoció una muchachita siempre porque le gustan menores como a ti conocieron como es que una muchachita de 16 años hay parece que le dio de amor candela la candela por aquí por tu parte rica la dio rico 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 ahora está la familia de la carajita demandando al kata o sea kata tiene que ir a juicio por la cara está menor 16 años no bueno la carajita pudo haber cogido gusto no importa ni david puede tener puede haber repasado toda la vega no importa es menor entonces cata de cojo yo hasta cuantos problemas porque te meten tanto lío hombre del demonio esto no está bien carta saca la carajita la fuere de todas formas para la familia de todos lados como fue y para la familia la carajita no hay nada entonces no bueno yo posiblemente la de la familia está detrás de esto de que el cata tú entiendes el ligerito marito para porque esto porque explícame explícame esto se arregla fuera de corte esto se arregla con que fuera de corte fuera de corte bueno cata cate sabe coger la tequera que bastante cuarto que tiene con la tequera no firmalo lleva sólo a ellos y ya se sacaba ahí que no se recuerda que aquí en este programa vino una chica y dijo que el cata le pegó el papel humano pues otra cosa o sea la gente yo no puedo decir que es que es verdad porque yo nunca he visto ninguna prueba ni nada entonces la carajita también yo no puedo creerlo kata que tú seas capaz de a una niña o sea de 16 años o sea pegarle esta hoja es mentira porque la niña tiene la verdad está bien porque esto es una doña si tú se lo pegas está bien porque es un cuero rejugado se lo pegas al y estoy vacunado ya y no está vacunado y dice ella mentira no está vacunada nada así que ya lo saben hay cata soy pero tengo que dar las noticias o sea la mucha gente tiene 26 no 16 las niñas tienen 26 hombres recorridos son 16 añitos así que cata te jodita te llevó el río jajos estamos en una santa pero le pide que llevó el el pippo el pippo te llevó así que yo les yo me